Gente, ya tenemos el primer vídeo de la serie semanal que nos traerán desde Crytek para informarnos de todo acerca de la próxima gran actualización de Hand Showdown. Recordad que el próximo 15 de agosto tendremos la gran actualización de Hand Showdown y con esta se vendrá, aparte de la mejora del motor gráfico que pasaremos al CryEngine 5.11, también tendremos nuevo evento, mapa y mucho más. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los datos recibidos a través de las encuestas hechas a jugadores una vez finalizados los eventos. Nos hablarán de estos datos recabados, sus conclusiones y posibles soluciones a partir de esta gran actualización. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perderte de todo lo que se venga en esta nueva actualización de Hand Showdown, la cual promete ser la más grande con diferencia. Empezaron hablando respecto a los climas. Han indicado que irán variando sus frecuencias en cada actualización, para que no tengamos siempre los mismos climas todo el rato. También nos han dicho que el clima de Dark Inferno volverá muy pronto. Respecto a las variables de armas añadidas en los últimos eventos, como son la Beterli Ciclón, las variables de la Dolch, la Derringer de Moneda, la Upper Mat y el Escarabajo de Fuego van a recibir cambios de cara a la actualización, dado que son variables que no han terminado de gustar y algunas no se usan tanto como les gustaría. Específicamente han mencionado las municiones agregadas para la Dolch, como son la de sangrado y la encamisada, que seguramente serán eliminadas del juego, junto con la mención de que se intentará reducir el tipo de municiones personalizadas que se suelen lanzar durante los eventos. Respecto a las municiones especiales, han rumoreado que algunas de estas solo estarán disponibles durante ciertos eventos y después de estos dejarán de estar disponibles hasta próximos eventos, para reducir de esta manera que las municiones especiales que están muy rotas afecten al funcionamiento general y normal del juego. Pasando a los desafíos semanales, se van a mejorar junto a las recompensas de los mismos, con la llegada del próximo evento en agosto, junto con la actualización. Y por último, han comentado sobre el Boca Roña, el cual, según nos indica, les ha enseñado mucho sobre los contratos salvajes, es decir, los que no están ubicados en una guarida como el resto de jefes, y que para futuras implementaciones de estos, darán mejores recompensas al derrotar a estos objetivos secundarios, que están en desarrollo más jefes salvajes como el Boca Roña. Esto no creo que llegue pronto, no creo que llegue con esta actualización, pero nunca está de más saber esta información. Y hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios que os ha parecido las conclusiones sacadas por Kraytek, y si os gusta lo comentado en el vídeo, o si algo no os agrada tanto. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo resumen con más información de la actualización, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!